No, no podré perdonarme, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarle. Hoy te digas de mí, no te doy a dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Te bendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que atoques mis inúmenos. Si te voy a gozar cuando venga llorando, me voy a volar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y no me interese por abandonar, si al volver te mande, vacía en otra parte. Me interese por abandonar, si al volver te mande, vacía en otra parte. Que se abra la tierra y te hundas en ella que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te unirán Que se llene tu alma de penas y entre más te duela y que más te las pierden Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu alma Ojalá pa' que es caro de haberme engañado y queriéndote tanto Y sobre haber espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea por favor darte la luz y es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que suplique este dolor y se vuelva tan insoportable Ojalá que se mueras, que todo tu mundo se vaya al hombillo Sé que no debes odiarme, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada bota de llantos te quemes del alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea por favor darte el inicio si un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que suplique este dolor y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al hombillo Sé que no debes odiarme, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada bota de llantos te quemes del alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, yo me estás una foto Amiguita Amiguita Amiguita